Iracema Mojorquez, Iracema, buenos días. Sí, buenos días. Tú estás, Iracema, ¿dónde te encuentras? En Miami. Te fuiste a vivir para allá. Ah, sí. La verdad es, después de todo lo que pasó, no tenía ganas. Me sentía muy decepcionada y muy mal. La verdad, sí, muy mal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, porque acaban de ganar, fue una demanda penal contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que acaban de ganarla también por un despido injustificado, ¿o qué fue lo que ocurrió? Fue una denuncia laboral por un despido injustificado, fue la que ganamos y puse la denuncia penal. De esa no, le dice, mi puta denuncia penal no me han dicho ya nada más. La denuncia laboral fue injustificado porque yo había pedido una licencia de cuatro meses para someterme un tratamiento de actividad, ya que tengo bastante tiempo intentando ser mamá. A ver, discúlpame, a ver, vamos a tener nosotros que revisar esto, discúlpame otra vez. Porque esto es muy importante lo que estás diciendo, Irasema. Si me puedes repetir, Irasema, mejor que es, habías pedido una licencia de, vaya, una licencia de trabajo porque te ibas a someterte, sometiste a un tratamiento para embarazarte. ¿Estamos de acuerdo? Así que, sí. ¿Y qué pasó? ¿Te habían aprobado esa licencia? Sí, esa licencia me la aprobaron. Porque, pues, tenía ya bastante tiempo trabajando ahí, entonces, por derecho, o sea, tenía derecho a tomarla. Tenía un conocimiento de hecho, de que había sido por esto, y de mi, de mi, ¿cómo se puede decir? De mi, ya, de mis intentos por ser mamá, de varios tratamientos por los cuales se me viajé. Entonces, regresé y me mandaron a recepción. No me regresaron a mis funciones como tal. Me, me ignoraban, me tenían rezagada, y todas las funciones que yo hacía, que eran importantes en mi cargo, me las quitaron. ¿Qué cargo tenías en la comisión? Era auxiliar de servicios generales. Auxiliar de servicios generales. ¿Cuánto tiempo tenías ahí? Tenía más. Tenía más de ocho años trabajando en varias administraciones y nunca me había pasado eso. Cada administración que entraba tenía conocimiento y siempre me había sentido apoyada por mi, entonces, ser mamá y eso. Y, pues, mis funciones las realizaba bien como tal. Tan era así que nunca tuve problemas. O sea, llegaba a otra administración y yo seguía en mi puesto y todo. Hasta esa administración fue que realmente no me sentí tratada bien como mujer ni como empleada. Era un ambiente muy tóxico, feo, que me afectó, me afectó mucho. Yo ya venía afectada del tratamiento fallido y entro aquí y fue peor. Empecé a ir con psicólogos, tomé antidepresivos, me respetó las tratas antidepresivas, que el psicólogo me mandó para la psiquiatra. Yo le comenté todo esto a mi superior. Ella me decía que era porque este año ya estaban en auditoría y quedó una nueva reestructuración y que no sé qué, pero seguí igual todo, seguí igual todo. Yo pedí audiencia con el presidente, él me daba largas, me ignoraba. Y en mi desesperación, yo te esperaste un mensaje, se molestó muchísimo, que no entiendo el por qué, si él debía excusar a sus empleados principalmente. O sea, estás en una institución donde, bonita como tal, se velan por los derechos de nosotras, de nosotros en general, de los seres humanos. Y realmente que él perdía el concepto de tal institución. O sea, no era así, no es así ahí. ¿No te recibió él, Irasema? Es decir, tú le pediste una audiencia al presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos para que escuchara tu testimonio, pues como cualquiera, un superior. ¿Y no te recibió? Nunca, nunca. Y se molestó mucho cuando yo le hice quedar mi situación, el cómo me sentía, el... Y me mandó llamar, quería sin más ni más, me mandó llamar por medio del jurídico ahí, y que firmara la renuncia, si no iba a sacar cosas que no, que realmente no era mi culpa. O sea, iba a sacar esos que no eran relevantes a mi puesto. O sea, no. Ni siquiera estaba ahí, iban a sacar unas observaciones, y yo ni siquiera estaba ahí. Yo era con el caso de yo. Y le dije, si yo le fui a la renuncia, voy a sacar algo que yo no hice. Te iban, a ver, discúlpame porque se interrumpió el mensaje por aquí en nuestra comunicación. Te iban a sacar unas observaciones, él te advirtió, entonces te amenazaron de que si no firmabas la renuncia, te iban a sacar observaciones, te iban a inventar algo, no sé. Ajá, así es. Entonces, yo regresé, le dije que no te iba a firmar, regresé a mi lugar de trabajo. Y me dijeron que me tenía que ir, que estaba ahí, le dije yo que cómo era posible, que nomás por yo haberle hecho llegar mi situación, y cómo exponerle yo, o sea, hablar, por el hecho de hoy de hablar, y de sincerarme con él, o sea, me iban a expedir nomás por eso. Y me dijo, pues, que así las cosas. Entonces. ¿Quién te dijo eso? El de jurídico. Por órdenes de él, ¿no? Porque ahí no se hacía nada que él te hubiera conocido. Entonces, ¿y haces tú? ¿Y te vas cómo fue que te fuiste? Es decir, te fuiste y demandaste. Sí, me fui, me asesoré con mi abogado, mi abogado me dijo que regresara al día siguiente, porque no había nada que realmente dijera que estaba a expedir. Regresé al día siguiente, a mi hora de trabajo, chequé, y me dijeron que el guardia me sacó, me dijo que ya no podía estar ahí, que tenía el orden es de no dejarme. Sí, como una empresa privada, pues, te saca el guardia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así es. Y realmente no estaba haciendo nada malo. Yo solamente, vaya, solamente quería hacer una cosa. Ya no era un ambiente bueno. Yo le dije que era un permiso, que ya no era un ambiente bueno. Yo no me siento bien. Y era un permiso sin uso de sueldo, que era lo que yo lo quería. ¿Fue un permiso sin uso de sueldo? Sí, así es. Estoy escuchando a Iracema en Bojorquez, desde Miami. Una víctima también acaba. De hecho, nos dimos cuenta porque su despacho publicó en redes sociales, su despacho en Instagram, publicó que, vamos a volver con ella, que había ganado una batalla. Y nos lo hicieron llegar. Lo vimos, Finri Asesores, abogado corporativo, publica, obtiene sentencia favorable en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hace 23 horas. Ahí está en Instagram. Nos nos empiezan a mandar la gente inmediatamente. Paramos las antenitas. Dijimos, ¿pero cómo? ¿De qué se trata? En medio de... Y es como nosotros contactamos a Iracema. Vea todo lo que está saliendo. Vuelvo con ella. También para que nos diga, frente a qué estamos. Ya escuchó usted un permiso. Con cuatro meses, sin goce de sueldo que había pedido, para someterse a un tratamiento de embarazo. Cuando llega, la despiden. Y la amenazan con que iba a inventar pruebas contra ella, si no renunciaba. Ya escuchó todo esto lo está diciendo ella. La víctima se tuvo que ir a Miami. Ya escuchó usted, decepcionada después de ocho años. Le digo que están pasando cosas nunca antes vistas en la Comisión. Y le acaban de ganar una batalla legal. Que me explique ahorita ella en qué meses fue. Si la van a restituir o salarios caídos, no sé. ¿Dónde? No le estoy hablando de una empresa. Le estoy hablando de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En Sonora. 2024. No me vayan a salir que en los gobiernos anteriores, y que el viejo régimen, y que no, no. 2024. 2023. ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Qué van a hacer el gobierno de Sonora? ¿Qué va a hacer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? ¿A quién le va a ser la culpa? 2024. Pleno siglo XXI. Estoy hablando con Irasema Mojorkes, desde Miami, para Proyecto Puente Hermosillo. Ella trabajaba en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y me está narrando todo lo que sucedió, los excesos o la violación a los derechos humanos, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y nos dimos cuenta ayer porque este despacho Finri acaba de ganarle a la Comisión. Una disculpa con Yasmín Islas también, su participación de los miércoles. Pepe Zelaya para mañana va a pasar sus entrevistas y participaciones. Es que el criterio periodístico, tengo que ser flexible en esto y las víctimas. Es decir, es muy fuerte todo lo que está pasando en Sonora. Nunca antes visto. Nunca. En 24 años de periodista que llevo, nunca habíamos detectado algo así en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y todo lo que estamos viendo. A ver, ahí está, en la pantalla si me pueden poner. Obtiene sentencia favorable Finri, abogados jurídicos en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora, por despido injustificado y discriminación. Hay una demanda penal por discriminación. Y hay un triunfo sobre este despido. Y tú terminaste yendo, Berenice, perdón, ir a Semabu Jorge San Miami. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase, es gratis. Y estamos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube. En vivo, en Hermosillo, 88.1 FM, la voz del PITIC. En Hermosillo y en todo el sistema estatal de radio. Ir a Semabu, Megacable también, 151. Nos quedábamos entonces en donde tú, pues te presionaron, te amenazaron de que iban a fabricarte algo o te iban a sacar una observación para, tuviste que firmar la renuncia de despido. O bueno, más bien no firmaste, fuiste a demandar, no te recibió el presidente, te mandó al director jurídico. Ahí me quedé. ¿En qué tiempo fue esto? Y optaste por irte a Miami. No sé si el tratamiento de embarazo también funcionó o si esto también se complicó. ¿Y cómo fue que ganaste? Este, pues presenté pruebas donde decía que no me había ido antes como él ha dicho. El presidente dijo que él, él físicamente había ido a mi oficio y él me había, me había... ¿Entendido? Ajá. Mis compañeros testificaron que así había sido cuando eso nunca pasó. Este, gracias a Dios me hicieron y pues me hicieron justicia, se hicieron totalmente y tomaron en cuenta las pruebas que yo presenté donde era falso todo lo que habían declarado. ¿Tus compañeros declararon también en tu contra? ¿Se prestaron a esto, dices? Así es. Hicieron falsedad de declaraciones y pues la sentencia satisfeable a mi favor porque la verdad yo no decía mentiras. Nunca fue, nunca fue cierto todo lo que ellos dijeron. Se le dijo a él, él se le nombró como testigo porque él decía que él personalmente había ido y él nunca se presentó en la audiencia. ¿Cómo comprobaste tú eso? ¿Cómo lograste ganar? ¿Y qué ganaste? No sé, sueldos caídos o que te reinstalen. ¿Qué fue lo que ganaste? ¿Cómo comprobaste y qué fue lo que ganaste? Comprobé por mensajes donde decían que yo seguía ahí trabajando, que no era cierto como él había dicho, que me había despedido dos días antes, que me había hecho llegar una TAR, que me había hecho llegar a mi domicilio cuando nunca fue cierto, yo nunca recibí nada y gané sueldos caídos, no quiero regresar, con ellos ya no, no. ¿Pero tú puedes regresar? O sea, las sentencias de que puedas regresar, ¿te pueden restituir? Sí, podría ser, pero no, no. Pero y que no, porque no es ambiente bueno ahí, no es ambiente bueno, menos para una mujer, no. ¿Qué es lo que está pasando en la comisión? ¿Qué más pasaba o pasa? Pues realmente no te escucha, menos siendo mujer no te escucha. ¿Siendo mujer no te escuchan, dices? No, no, ni como empleada ni menos como mujer te va a escuchar. Es demasiado cerrado él en sus ideas. Yo siempre me platicaba de que no era una empresa privada, es una institución pública y como que ese concepto no tiene en mente sus empleados realmente. Y no está bien. No está bien. Y ya no, yo te mandé penal porque yo no quiero que otras mujeres vuelvan a pasar por lo mismo, menos si tienen deseo de ser mamá, porque no es justo. Me vine hasta acá porque me decepcionaron mucho, me decepcionaron mucho mis compañeros, ni el sistema en sí. No puede ser eso. No puede ser. Y de hecho lo dije en la policía porque me preguntó el juez cómo me sentí y le dije decepcionada. Me siento muy decepcionada. Y te fuiste a Miami a refugiar, te fuiste a trabajar, dices, ante la desilusión de lo que viviste en Sonora, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Justicia. ¿Te fuiste a trabajar para allá? Así es. Así es, o sea, dejé todo allá y me vi. Interpusiste una demanda penal, también por discriminación. Sí. Y no lo iba a hacer, pero como te comento, o sea, yo, vienen mujeres y cada vez somos más que queremos realizarnos profesionalmente y como mujer. Y no es justo que no se nos den esas oportunidades. No, en este tiempo no. En este tiempo no está bien. No, y en ningún tiempo, sin duda alguna. Y más en el tiempo de la mujer, como dices, ¿no? Y vamos a ser gobernados por una mujer, muy probablemente. Es decir, vaya situación. ¿Qué mes fue? ¿Qué tiempo fue cuando viviste esto? Fue en el 2023. Yo regresé en el 2022 a finales de noviembre, más o menos. Y pasé por esto cuatro meses o más, que fueron difíciles para mí. Fue una lucha constante conmigo misma y con la situación ahí. ¿Hay más casos así? Se habla, me han dicho que hay más casos así, graves, que están ocurriendo contra mujeres. Sí, he tenido conocimiento de eso. ¿Cómo cuáles? Sí, sí. Esta chica del Congreso, que estando embarazada, le dieron un maltrato. Creo que fue una psicóloga también. Paso ahorita, son únicos que yo sé, porque me desconecté totalmente. Ya después de eso, ya no. De la chica del Congreso, sí, estoy teniendo, porque como te informo, me dieron a... Regresando, me bajaron de puesto, literalmente. Me mandaron a recepción y a recibir oficios, llamadas y nomás. ¿A ti? Y ahí, cuando me di cuenta, sí. Sí. No sé si era porque quería realmente forzarme a renunciar o porque quería ser mamá y a lo mejor yo no le servía ya después. No sé. No sé la razón de por qué actuó de esa manera. Lo desconozco. ¿Y fuiste mamá? No, no fui yo. Ya no, porque... Y con los antidepresivos que empecé a tomar y todo eso, yo ya no sentía bien. No iba a estar en... Y no estaba en un ambiente. Entonces, ya ha pasado más tiempo. ¿Qué te deja esto, Irasemba? Algo más que desees agregar que no te haya preguntado. Es decir, porque, reitero, estamos hablando con una ex empleada de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos donde se violaron sus derechos humanos y laborales. Y más allá de lo laboral, lo humano, como persona, como mujer. Ya está usted escuchando lo que ella dijo. El espacio se queda abierto para la Comisión, por supuesto, como hacemos, pero, reitero, el despacio se movió y hay otros casos más ahí que ella me confirma y que me están llegando desde el lunes mucho. Algo está ocurriendo muy delicado ahí. Algo más que desees agregar, Irasemba. Ser valientes, no tener miedo y luchar por lo que realmente uno quiere. Y que no se repita. Que no se repita porque, 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 porque son sueños que uno tiene como mujer. ¿Porque son qué, perdón? Sueños que uno tiene como mujer. Si ya te realizas profesionalmente, también quieres realizarte como mujer. Y, a veces, la misma sociedad te trunca. Y, o te juzga. Y, y eso, eso no, no, no está bien. No está bien todavía luchando de esta manera. No en este tiempo. No en este tiempo donde todavía hay mentalidades tan cerradas y, y que no te apoye. Es todo. ¿Y te piensas quedar allá en Miami? ¿O vas a regresar a Sonora o no? Allá te vas, estás trabajando allá, estás, estás haciendo vida con tu familia, no sé. Estoy trabajando, no, no sé todavía. No sé todavía, ahorita, ahorita ya, como te digo, sí, me vine muy decepcionada y, y no, no sé todavía. Pues te mando un abrazo, Irasema, gracias por compartir tu testimonio, porque, como te digo, esto ha sido público, están saliendo muchos casos y es el momento, pues, de hablar. Hay otras víctimas, hay gente. Así es, que háblenos, tengan y, y no tengan miedo para que no, no le pase a otras, a otras víctimas. Menos con esa institución tan bonita, como les digo, que, que es la esperanza ya de muchos cuando no se nos hace justicia en otras partes. No debe de ser así, no debe de estar manejada por este tipo de personas. Gracias, Iras. No, no, sin conciencia. No, ¿qué, perdón? Discúlpame, me te interrumpí. No, no, con personas sin conciencia. Así de plano, no con personas sin conciencia, no hay conciencia. No, no, no es una empresa privada. No, no es una empresa privada. Y de eso parece que no es un conocimiento. Eso. Fuerte abrazo, Irasema. Gracias, gracias por tu valentía. Gracias a ustedes por escucharnos. De eso se trata. Gracias, Irasema. Abrazo. Reitero, si nos escucháramos más, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Le recuerdo, si nos escucháramos más, si fuéramos más simpáticos, tantos problemas que nos evitaríamos escucharnos, darnos el tiempo, es tan sanador. Esto viene desde allá, desde el colegio. Todas las instituciones, cómo estamos desnudando y estapando todo esto. Yo pregunto, ¿hay otras víctimas que quieren hablar? Sí lo hay en la comisión, ¿eh? Ahí nos llegaron. Hay más. Pisoteo ahí. Y se queda el espacio abierto para la comisión también, por supuesto. Pero no podíamos tener, no se puede tener. ¿Qué van a hacer las autoridades en Sonora? Es una gran prueba. 2024. No fue en el sexenio del PRI ni del PAN, porque luego salen con el... No, 2024. Ojalá se actúe diferente. Ustedes saben qué dice la ley. Reitero. Pero esto es inanerrable, inanerrable, pero no. Sí se puede, vaya, narrar por los testimonios. Reitero. Gracias por ver el video.